... ... ... ... Rafa, ¿qué pasó entonces? Pues yo hice muchos países viajé para acá, para allá Uy, perdón, perdón, perdón estoy saliendo medio poco Entonces eh Muchos bailes Comenzó en la época en que yo hice mi orqueta fue cuando hicieron todos esos trampeos con esas chucuchucos que sacaron nuevos ahora Ah, la época del encauche No, 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 toda esa música que suena ahora, toda esa música que suena ahora que es un fastidio señores, allá les digo que es un fastidio son un fastidio por favor, no toquen no canten, ustedes no saben tocar ni saben cantar ¿De qué hay que pasar? Sácalo al aire ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de música? De la música que tocan ahora ¿De cuál? Lo que yo tocaba era era música música chévere, con mi orquesta que yo nunca canté música sino, con mi orquesta yo tocaba chucuchuco pero con sabor chucuchuco con sabor, así como la tropibomba que estaba donde tenía la tropibomba con sabor, con suene como yo tenía muchos arreglos de la tropibomba entonces yo ponía los arreglos de esos tocaba mis arreglos allá y sabraba como la tropibomba también Claro Rafa, pues en los años 80 todavía había muchos ¿Para qué nos vamos a echar mentiras? En Colombia y bueno, sobre todo en Colombia ha habido dinero caliente todos los músicos del músico en Colombia que no haya tocado en fiestas de, bueno, personajes no vamos a mencionar pero digamos pero pero siempre que no hayamos estado si, todos los músicos yo he tocado en fiestas donde vi carros dubosos de colección Reina presentadores de televisión todos, todos los músicos vimos cosas que pasaron y ese dinero pues sabemos que era de procedencia caliente digámoslo así o sea, de alguna forma nos beneficiamos en el trabajo tocándole a personajes pues a personajes de esos a muchos personajes yo estuve de muchos personajes y por eso haber estado por allá desvió metiendo un problema en la fiscalía y me llamaron que a declarar que yo porque firmaba esos libros como invitado como asistente a su casa ¿sí? a sus casas ¿sí? pero yo era cantar claro claro los músicos vamos a hacer el trabajo de que salgan a una reunión social bueno toque, cante y usted tranquilo no diga nada sino tome su planta y chau chau adiós usted no oyó nada nada hasta luego la vida de la música se sabe y sabe que a mí todo eso de los programas con todos esos personajes altos el haber hecho el primer programa que hice con la media torta el de la reinauguración de la media torta ah claro el teatro al aire la media torta sí allá arriba arriba de la cantelaria allá se presentaron también con orquesta es que cuando hubo la reinauguración sí la embajada japonesa y la embajada inglesa sí regalaron regalaron a su vez los equipos sí la parte técnica y todo lo que puso la una marca X y y y y y qué bueno y quién conforme la cuestión no estamos hablando ahí animamos Pacheco y el Gordo Pacheco y el Gordo o sea serían esas variedades también entonces yo también hacía esas variedades también hacía el otro programa esa es una variedad eso pasábamos por todos lados pasábamos por había ambiente de orquesta chévere chévere pero las orquestas tuvieron una temporada buena sí claro pero más que todo los solistas los solistas solistas que íbamos que íbamos a programas buenos de aquí a todos esos programas de 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 espectacular Jimmy Jimmy Salcedo de 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 que de por esa época, estamos hablando que nosotros prestamos un servicio a los clientes y aquí en Colombia quienes tienen dinero son los que se dan el lugo de contratar a las orquestas, ballenatos, cantantes inclusive de afuera porque aquí para nadie es un secreto que aquí traían al autente que andaba a Rafael, a Julio Iglesias y bueno por mencionar uno o dos o tres figuras de talla mundial, personajes que tenían su capital y se daban el lugo de hacer una fiesta privada y nadie sabía nada pero usted tiene esa fiesta con el gran combo, claro, el gran combo lo traían mucho acá, la sonora ponceña y esa época de la buena música, sí, claro, música, música y venían las orquestas con su nómina no eran músicos que ponían acá y que venía el cantante, no, todos los músicos viajaban con la nómina completa entonces nosotros también muchas veces despreciábamos trabajos en alguna parte que no era caliente pudieron trabajar algo así, sí, porque de verdad la diferencia económica era astronómica así es, así es, bueno, pero esa fue la historia Rafa y con relación a, cambiando un poquito de las, recordemos en las, digamos los sellos disqueros y, y casas de grabación, estudios de grabación supongo que Ingezón era donde grababan casi todo el mundo, en Sudamericana ah, sí, claro ¿dónde? Ingezón todavía Ingezón te quedaba ahí en la, sí, 22 a la revista de la, de la séptima ¿Ya no está? No, no, ya eso ya lo compró en el distrito y hicieron un edificio y ya eso, todo eso ya, ah, sí, en la revista de 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 la revista Claro, ahí en Ingezón, claro, es complejamente Era en bloque, ¿no? Sí, la mayoría No, ya se estaba grabando por, por secciones Ah, ok, 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 bueno Rafa alcanzó a ver la época de la casbá No Claro, la casbá, pero me va a decirles que hubo aquí Ahí estuvo en el año 53 el maestro Antonio María Peñalosa Con un trío de panameños que tocaban jazz, el río Rose, Jazz Rose Y en ese año grabaron el famoso de Garabato Te Olvide con Alberto Fernández Lo grabaron en el Nuevo Mundo, cuando quedaba ya en la 12 arriba de la séptima Pero Peñalosa, el maestro Peñalosa, su estadía en Bogotá, pues fue un gran personaje muy respetado de la trompeta Y un músico, bueno, su temperamento y esas cosas Y él trabajaba en la casbá Yo vine a conocer la casbá apenas hace unos días Que un señor me llevó ahí al lado del teatro Mogador Había un sitio que la boite, boite Un sitio ahí La boite, la boite Un sitio ahí en el segundo piso De la casbá Era la época donde no había La casbá La casbá era aquí por, sí, subiendo, subiendo piso A la obra del teatro Sí, teatro Mogador Sí Pero bueno, eso ya viene ya de los años 50 y 60 Sí Yo de Bogotá, desde los años 80 comencé a rodar por todas partes Iba a Bogotá, venía y tal así Entonces la verdad es que se me ha ido un poco la película Claro De la ubicación de los sitios que había antes Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de brindarle allá un reconocimiento a Rafa No sé si pasó por allá de la Universidad de Santo Tomás ¿Se acuerda? Que la hago con los maestros Bueno, y con su señora Me dio la ordena en su reino Pues ella se llamaba Cielo Ella era cantante Cielo Ruiz Cielo Ruiz Que está en el cielo Era cantante de Ella cantaba de todos Ella, ¿dónde era? Ella era Iba Caleña Caleña Pero se perdió en Ibagué Ah, ok Y sí, ella vivió toda su vida en Ibagué Perdón, maestro Claro Y la asociación Azodiscol Tuvo presentación también Haciendo un reconocimiento a Rafa Haciendo también Haciendo Un sábado Todo eso por ahí lo tengo Para ellos Tengo el diploma Sí Muchas gracias Y en ella también lo tengo Sí Bueno, Baster Seguramente se nos quedan muchas cosas pendientes Hablar de su vida y obra Agradeciéndole todo esto No sé si Se nos quede algo como para mencionar Tantos años de la vida en la música Pero seguramente pues Bueno Algunos de esas épocas Mirarán esto y No sé Habrán recuerdos buenos, malos, etc No es fácil La vida en el músico tampoco ha sido fácil Los trasnochos El transporte Todo, todo lo que implica pues el trabajo nocturno A veces enfrentarse a clientes violentos En fin Tumbadas Yo qué sé Hubo de todo Pero Eso hubo Barrote Tumbadas De todo Hubo Al cuando Hablar de que Al cuando Tal pesas Accesse Estos Estos Estos